Hola, buenas noches, sean bienvenidos a la emisión de su espacio Acontecer Deportivo correspondiente al viernes. Estamos en el viernes 26 de enero del año 2024, así es, entrando ya al último fin de semana de este primer mes del año que recién desempaquetamos, recién destapamos y que ya lo estamos estrenando y justamente nos disponemos a disfrutar del último fin de semana que nos regala el mes de enero. Aquí está la información deportiva en nombre de todo el equipo de Acontecer Deportivo, de un servidor y también en nombre de nuestros patrocinadores les decimos gracias. Se vienen los partidos de vuelta de semifinal del Papi Fútbol de Usulután, torneo denominado Adelio Arevalo para mañana sábado 27 de enero. En la cancha Mustang hay doble programa, a primera hora Jardines de la Laguna contra Colonia Aguilar. Por la liguilla Jardines de la Laguna, Colonia Aguilar, el ganador de este partido va a la final de la liguilla porque en el primer juego Jardines le ganó 6 a 4 a Colonia Aguilar. En la cancha Mustang mañana Mayorga contra Cubo para buscar la clasificación a la final del torneo. En el juego de ida ganó Cubo 5 a 2 a Mayorga, pero Mayorga va por la vendetta, va por el empate, va por la remontada. En la cancha Independiente a primera hora Tienda Ashley con Comedor Elizabeth. En el juego de ida ganó Tienda Ashley 2 a 1 y los del Comedor Elizabeth dicen que la historia no está escrita, que ellos le van a revertir ese marcador al equipo de Tienda Ashley. En la cancha Independiente mañana Tienda Ashley con Comedor Elizabeth. En el juego de fondo siempre de la Independiente Gladiadores con Amigos. En el juego de ida ganó Gladiadores 1 por 0 al equipo de Amigos. Así es que no está tan tranquilo, tan cómodo el equipo de Gladiadores con ese resultado que obtuvieron el sábado anterior. Esta información la compartimos aquí en Acontecer Deportivo gracias al licenciado Santos Zelaya, hombre de principios y valores, Polo Zulután con la bandera de Fuerza Solidaria. El licenciado Santos Zelaya lo conoce el deportista por su trabajo en la Adfa, lo conoce el dirigente y lo identifica la familia por su trabajo en la empresa privada. Por lo tanto esas son cualidades y características que hacen del licenciado Santos Zelaya la mejor alternativa para un mejor usulután desde la Alcaldía Municipal con la bandera de Fuerza Solidaria. Licenciado Santos Zelaya, hombre de principios y valores. Sport Millennium está en Usulután vistiendo a Club Deportivo El Vencedor. Este fin de semana inicia el torneo de tercera división y los helénicos, los tabudos, llevan la indumentaria de Sport Millennium. Sport Millennium está ubicado en octava calle oriente número 22, barrio La Parroquia de Usulután, unos pasos al poniente de la sexta brigada. Le confecciona uniformes para fútbol, sólbol y básquetbol en sublimado 7620-8303 la línea de contacto. Como es alta costura, está confeccionando uniformes para empleados de las diferentes empresas, la camisa deportiva, la tipo polo, la formal manga corta y la formal manga larga. La confecciona Sport Millennium, así también la tipo Columbia. Búsquelo en redes sociales y ahí encontrará los diseños que usted necesita. Haga de su fiesta una verdadera fiesta con los servicios de decoración, animación de eventos Harlet y su personaje Rolita Show, que llega con Mickey, con Minnie, con Spider-Man. Para que la fiesta sea una verdadera fiesta, reserve con anticipación su fecha. Por favor, por favor, reserve con anticipación. La categoría de reservas este fin de semana jugará la jornada 4. La jornada 3 que está pendiente se jugará el miércoles 31, porque los entrenadores el miércoles estuvieron en una capacitación en el seno de la federación. Los cuatro días o tres días estuvieron allá y han salido recargados con baterías nuevas. Así es que la reserva este fin de semana va a la jornada 4, que ya comenzó hoy, donde Metapan le ganó a 11 Deportivo 3 a 0 en reserva. Metapan 3, 11 Deportivo 0. Para mañana sábado en Sonzonate a las 3, Santa Tecla Fas, con el arbitraje de Fernando Calles. El domingo a las 11 en Zacatecoluca, Platense Dragón, con el arbitraje de Jaime Cibrián. El domingo a las 12 en el Barraza, la reserva de Águila Municipal Limeño, con el arbitraje de Andrés Bermúdez. El domingo a las 11 en el Sergio Torres Rivera, Firpo Alianza, con el arbitraje de Paula Amaya. Y el lunes, tome nota secretario, el lunes a las 3 de la tarde en el Polideportivo Tierra de Fuego, Jocoro Fuerte San Francisco, con el arbitraje de Katy Flores. Katy Flores dirigirá reservas el lunes, Jocoro Fuerte, en el complejo Tierra de Fuego. En el tema de la Primera División, Platense ya reportó la presencia del ecuatoriano Eber Caicedo. Ya está en Zacatecoluca, ya está la orden de Jorge Ábrego para trabajar y estar listo cuando su acreditación esté debidamente habilitada. Y también esperan la llegada del panameño Jair Katuy, que es un delantero que proviene del Club Deportivo Universitario de la Primera de Panamá. Jair Katuy, delantero panameño, contratado por el equipo de Platense, porque Platense quiere salvar la categoría. Platense quiere que la historia sea totalmente diferente en esta clausura 2024. Gracias por vernos, gracias por sus comentarios, gracias por sus likes. Los jugadores de Firpo, el brasileño Yomal William, ya fueron presentados su finiquito, su documentación respectiva, tanto en la Federación como en la Liga. No salen para el día domingo, pero sí, ya fue presentada su inscripción, así es que la próxima semana ya estarán habilitados para la jornada del miércoles 7, porque recordemos que el otro fin de semana, el domingo 4, no hay actividad deportiva por las elecciones, pero sí se va a mover la jornada 5 para el día miércoles 7 de febrero. Miércoles 7 de febrero se jugará la jornada 5 y para esa fecha ya podrán estar habilitados estos dos jugadores que reforzarán a Luis Ángel Firpo y que se sumarán al trabajo de Mateo Uda Silva y de Tardelli Peña en el cuadro Pampero. Este es el primer tiempo de Acontecer Deportivo, ya regresamos.